¡Bravo! 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 ¡Venga Pochi! ¡Venga Pochi! ¡Se le dio! 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 ¡Se volvió un cocotú! ¡Tú oíste! ¡Pochi mi amor! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Espérate que me ha quitado el maquillaje! ¡Qué bueno! ¡Siéntate por aquí! ¡Me quito! ¡Silencio músicos que el programa está aquí, no allá! ¡Me acabas de quitar el maquillaje de la mitad de la cara! ¡Ven! ¡Sulado! ¡Sulado! ¡Qué bueno está ese tema! Ustedes parecen yo no sé qué sinceramente, pero qué risa. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes estaban apalabriando hacer esto? Bueno mira, Gerard. Bueno hay un chisme con eso. Hay un chisme con eso. A mí me contaron, yo no lo he oído. Pues eso es un chisme, el chisme es a mí me contaron, yo no lo he oído. Que, 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 que tú había dicho que, que, que Gerard tenía no sé cuánto tiempo detrás de ti insistentemente. Oye, di que empezaron a acabar contigo. En lo de Hochi, en el programa de Hochi. Aclara eso, aclara a propósito. No, no, no sabía, pero, pero mira que hay. Eh, Gerard es uno de los, de los muchachos de esta generación. Digo muchachos porque, eh, 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 es una generación nueva, joven. Sí. No esa generación de ki, de borugas. No. Oye, eso es Mario de Hochi. Sí, yo lo veía cuando era niño. Exacto. Gerard es un muchacho que yo he visto extraordinariamente talentoso. Así es. Ocurrente. Improvisador. Sí. Inteligente. Y tiene algo muy importante que eso la gente a lo mejor no lo sabe. Que tiene hambre de perfeccionar lo que hace. Perfeccionista. Está estudiando producción de televisión. Está afajado preparándose. Y eso deja mucho que decir de él. Gracias por esa palabra tan linda para nuestro talento. Gerardo Gando. Un aplauso a todos los que están aquí. Sí. He tenido la oportunidad de compartir con él dentro del estudio de grabación y veo como él no se queda solamente hasta la línea, sino cruza buscando todavía. Muy inquieto. Sí. ¿Cómo te sientes tú con estas palabras del maestro? Dime. Sí, me quedo sin palabras porque realmente somos seguidores, somos admiradores. No solo yo, sino mi familia, que nació, crecí escuchando la Coco. Y para mí es un orgullo escuchar esto de Pochi, que tanto la parte profesional también habla muy bonito de nuestro aspecto personal. Oye, yo lo vi eso. Sí. Tú no viste lo que iba a pasar cuando Pochi estuvo aquí la otra vez. Tú te subiste y empezaste a cantar con Pochi. Sí. Ahí yo vi, algo va a pasar aquí. Los temas de carnaval suelen ser temas que se quedan en la gente y luego año tras año vuelven. Sí. Como los temas de Navidad. Por ejemplo, este de ustedes, ¿cómo surgió? ¿Cómo nació? Mira, surgió exactamente en diciembre del año pasado. Yo tengo que echarle frente. Sí, sí, sí. Yo estoy... Se estaba brincando ahí. La ventaja que tenemos los cocotús es que no botamos sudor, sino agua de coco. Agua de coco. Ya lo sé. Pero antes de que tú respondas eso tan interesante que te acabo de preguntar, Diana, yo pregunto ¿cómo tú saltas? ¿Tú saltas más que tus bailarines? Ah. Ahorita cuando tú estabas cantando lo de los hombres feos, este hombre estaba saltando con una agilidad que a mí me impresionó. Creyéndome un tiguerito todavía. ¿Pero qué te pasa factura después? ¿O tú estás muy bueno? Yo estoy bien, yo estoy bien. Me gusta eso, cuando yo pongo los pies en la tarima siento una adrenalina diferente. Yo soy slow debajo de la tarima, pero cuando subo ahí... ¿Y eso no ha cambiado con los años? No, de verdad que no. Claro. ¿Y sigue con la misma agilidad? No, cuando yo tenía 20 era una cosa fuera de serie, ahora con 40 y tanto la cosa cambia. Mira, para responderte, Gerald, el diciembre del 2013, se me acercó con el tema, empezamos a producirlo, pero se nos pasó el tiempo y no se pudo lanzar y se quedó como en pausa. Entonces, en este diciembre, él volvió y me llamó y empezamos a hacer los preparativos. Y ahí se trabajó con mucha insistencia, varias personas buscando ideas, muchachos jóvenes para tratar de dar ese color. ¡Qué bueno! Y de verdad que se logró una integración, no solamente del personal de Cocoban, sino de un equipo que trabaja con Gerald, logramos ese color, logramos todas esas cosas. Fue un equipo trabajado y a Dios gracias a la gente que es lo más importante, le ha gustado y le ha gustado. Ustedes están tocando en estos días, habrá muchas fiestas y se tendrá que tocar ese disco. No, el palo sería que vayan por todos los carnavales. Ya, ya vamos con una, con Bochy en el domingo en el malecón, con la orquesta, pero antes de eso, yo estaré el domingo en la actividad de Don Bosco, como humorista, y a Bochy le pedí la pista porque también me pidieron el tema. No tengo orquesta por hoy con mi pista. Ah, bueno, este domingo arranca el carnaval de Santo Domingo. Ahí vamos a tocar nosotros. Vamos a escucharlo otra vez para despedir. Sí, ahí vamos a estar nosotros. Ahí con el carnaval. En la inauguración del carnaval. En la inauguración del carnaval. El carnaval va a estar Gerard también. Ahí sí. Y en los picoteos, el 22 va a estar Gerard con Edito, Edito Mato. Ah, lo que sabía ese, Edito. El 22. Y estoy, casi me lo llevo yo, 27, 28 y 29. ¿Para dónde? Marta Niki, Marta Niki Guadalú. Ah, no, esto no me está gustando mucho. Esto no me está gustando mucho. Esto no me está gustando. Mira. La señora va a parir y se me va. Y entonces no se me puede llevar Gerard. Sí, yo lo que hacemos, yo lo que hacemos, yo voy a grabar uno monólogo genérico, para bajar ese material y llámame que yo tengo un pasaporte bajo el colchón haciendo nada. Y él algo jugando. Y él algo jugando. Ah, bueno. Hay que hablar.